Vuelvo en el cristal Del salón de baile Lágrimas de mar Fuego en el aire Y las luces de neón apuntando al corazón No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer Me han crecido alas en las cicatrices Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar Me han crecido alas en las cicatrices Mierda en el desván De los sentimientos Y las luces de neón apuntando al corazón No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer Me han crecido alas en las cicatrices Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar Me han crecido alas en las cicatrices ¡Eh! 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 Sangra el amor Entre las ruinas de Nueva Ver Mírame Mírame Fuerimos espejos y ahora somos niebla en el desierto No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer Me han crecido alas en las cicatrices Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar. Me han crecido alas en las cicatrices. No voy a cambiar, no voy a perder, no voy a caer. Me han crecido alas en las cicatrices. Puedes disparar, puedes ignorar, puedes enterrarme en algún bar. Me han crecido alas en las cicatrices. No voy a perder, no voy a perder, no voy a perder, no voy a perder, no voy a perder.